hola hola qué tal cómo están dj automática acá desde canadá mandándoles un saludo y un abrazo muy grande espero que este vídeo los encuentre de muy buena salud y de muy buen humor vamos a hablar en esta oportunidad sobre las actualizaciones que hizo cerrato esta semana y pues bueno esta es una versión beta que cerrato ya había probado desde había estado probando desde septiembre del año pasado y finalmente decidieron tirarla para que la usen todos los cerratos y users una de las cosas que cambiaron principalmente fue su logo antes era cuadrado blanco y negro ahora es redondo azul y blanco vamos a ver desde el principio acá vamos a comenzar desde el desde lo más pequeño que le ha agregado que es el modo de práctica el modo de práctica es algo que solamente se puede usar cuando el controlador no está conectado esa es una desventaja porque tiene ciertas cosas que están bastante bonitas que me gustaría se pudieran usar a la hora de estar mezclando el modo de práctica le permite usted arreglar su canción es ponerle el que donde donde quiere especialmente si usted es uno de esos dj que viajan y que tiene que preparar su show esto le permite durante su viaje poder arreglar sus canciones donde cuál va a mezclar en qué orden quiere hacer 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 una librería bastante bonita ya con las mezclas listas donde dependiendo de los cambios que quiere hacer eso eso sólo permite hacer el modo de práctica me gusta que lo ha incorporado esto es algo que virtual dj ya ha tenido casi por año y medio pero bien el modo de práctica de ese rato es bastante limitado y solamente se activa cuando se desactiva el controlador esa parte no me gusta mucho le puede ser sincero también tiene la ventaja de que en ese modo de práctica se puede se puede mezclar tirando la señal obviamente desde la computadora desde él con un cablecito pequeño pero no le sugiero yo que lo hagan eso tiene la ventaja también que puede saltarse 48 16 32 bits en una canción algo que es muy útil cuando el intro de la canción es demasiado largo eso sería bastante útil que ese rato lo se puede usar el controlador conectado pero bueno les sugiero que lo travesen un poco y que él vean ahí cuando se desactiva el controlador se activa el modo de práctica está en la parte izquierda arriba en en cerrato como pueden ver ahora esto ya no se llama cerrato dj ahora se llama cerrato dj pro como cambio totalmente el nombre de lo que era cerrato dj ya no es nunca más se va a llamar solamente cerrato dj también las letras han mejorado mucho son más legibles ahora si se dan cuenta como que han hecho la letra un poco más fina y resalta más en la pantalla eso está bastante bastante bueno especialmente que hay mucho dj ya veterano acá como su servidor que ya necesitamos lentes y una de las cosas por la que usar una computadora que tengas y el display de retina a mí me ayuda mucho también otra cosa que le han agregado es el performance que se trata como se dan cuenta pueden ver que está bastante bonito me parece que lo que quisieron hacer pues quiere que el software fuera más compatible visualmente con lo que se con lo que se usa el controlador que están usando especialmente yo uso el dj s x 2 y cabal me da los 8 que tengo a cada lado eso está bastante bastante bonito la resolución también yo que uso retina con la mac tiene todavía para mejorar más la imagen lo único que siempre le da una advertencia que le va a jalar bastante energía bastante memoria sé que yo prefiero no usarlo porque ya uso retina y es más que suficiente para mí la resolución está bastante bastante buena otra cosa que mejoraron mucho es que ahora ya finalmente y digo finalmente cerrado ya es de 64 bits el problema que cerrado solamente de 32 era de 32 había mucho problema con los que usaban pc el problema en 64 es una manera de poder procesar mucha más información con más facilidad más rápido y eso permite que la mezcla pueden ser más cortas los efectos más largos permite que la que la computadora trabaje mucho 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 mejor con el software así que aquí sí un aplauso para cerrado finalmente si ustedes escucharon mis vídeos anteriormente y yo golpeaba duro hace rato por esto porque era todavía demasiado problema cuando las mezclas eran demasiado complicadas demasiado rápidas o los efectos demasiado largos finalmente creo que este problema se va a terminar con cerrado así que un aplauso muy grande para cerrado también han cambiado misa rato el botoncito misa rato que se mantenía aquí abajo por la esquina derecha a lo pusieron arriba a mano derecha y también lo que es el menú de la ayuda está mucho mejor mucho más interesante tienen acceso a muchas cosas también el volumen también lo cambiaron bueno no son son cambios bastante mínimos lo demás sigue igual esto sigue igual la manera de los los layouts son exactamente iguales y me gusta más usar el horizontal muy bien esos son los cambios pequeños que ha hecho hace rato la verdad no es la gran cosa excepto que ahora ya es de 64 bits eso sí ha sido un cambio bastante grande es el único cambio grande que han hecho y creo que el modo el modo práctica no es la gran cosa porque para nosotros los días que que no andamos en de un show de aquí para allá no nos sirve de mucho yo prefiero hacer mi práctica con el controlador así así soy yo no me imagino que hacer mucho día y para las personas que usan virtual dj y que lo han usado la versión 8 ya trae el sandbox que lo ha tenido ya por más como le digo quizás año y medio pues esto no es nada nuevo al contrario creo que todavía no llega ni siquiera a la mitad de lo que se puede hacer con virtual dj con el modo de práctica o el sandbox que es en el virtual dj y eso es todo eso son todos los cambios que ha hecho hace rato espero que este vídeo les sirva de algo te y por favor compartanlo y suscríbase a mi canal un abrazo muy grande y nos vemos o nos escuchamos en el próximo vídeo cuídense dj automatic desde canadá